Hace un tiempo atrás viene la cooperadora, María Eugenia, Dani y la directora, en este caso María Elena, planteándonos que la cooperadora tenía unos recursos ahorrados, este año también se han incorporado nuevamente a la venta de bingos, ellos tenían unos recursos y tenían este proyecto. Bueno, nos pidieron colaboración, hicimos una primera ayuda de unos 100.000 pesos para la compra de materiales, que eran todas las chapas para eso, y se le pide autorización al Ministerio de Educación que autorice a la escuela a poder hacer la obra. Bueno, días atrás me vienen a plantear que para la mano de obra le estaba faltando un cachito más, habían juntado algo más la cooperadora, entonces, mira, aprovechemos la visita al ministro Masai, yo lo conozco, cuando usted le plantee, le decimos conmigo que ya tenemos casi todo, que nos faltan 50.000 pesos, te va a decir, si es eso, cuéntenlo, textuales palabras, así fue, cuando le plantearon que le faltaba 50.000 pesos y el lunes lo depositó, hasta mañana le hicimos entrega ya de todos esos fondos y ya está casi terminado el galpón, lo que es la primera etapa, que es todo el montaje. Por supuesto, la escuela, la comisión y sus directoras tienen un proyecto más ambicioso que cerrarlo, que sea un Zoom, así que bueno, seguramente vamos a ir acompañándolos para que puedan terminar. Pero en esa escuela estamos colaborando con el techo junto a la cooperadora y también haciendo los baños de cero a nuevo, digamos, porque estaban muy deteriorados, tanto el de varones como el de mujeres, y le está faltando muy poco para terminar. Si está listo el de varones, le está faltando pintura, me parece, al de mujeres y también lo terminamos. Así que estamos con una inversión importante en ese colegio. También con respecto al educativo, el Instituto Secundario Nottinger, Departamento de Aplicación, estamos ayudando a la construcción de un playón deportivo que están haciendo ellos en el patio, estamos haciendo una contribución de 100.000 pesos entre materiales, maquinaria, piedra, distintas cosas que nos pidieron y están avanzando con eso. Y también en un pedido que se le hizo al ministro Massey de parte del colegio, en eso también hace un montón que estaban con eso, yo se lo había planteado ya al ministro de Educación, Graovac, y bueno, Walter tiene una mirada sobre la escuela pública dándole prioridad sobre las privadas. Y Massey, que es de la zona, que fue intendente de Montegüey, entiende este tipo de privadas que le llama para Massey privadas comunitarias, porque son de una cuota muy baja, entonces cuando se lo planteamos lo entendió enseguida y me dijo, dame que yo se lo voy a sacar y evidentemente lo hizo muy rápido. El viernes me llamó para que le avisara al colegio que ellos tenían sobre la sala de tres el reconocimiento pedagógico pero no el reconocimiento económico, que significa que la cooperadora tenía que pagarle, la comisión directiva en este caso, el sueldo y los aportes a la docente, que por supuesto en el año se le hacía pesado. Bueno, hoy va a pasar a que la provincia le va a hacer ese aporte, entonces la comisión va a estar más holgada en sus recursos para seguir con el playón y para seguir con obras que son necesarias para la escuela. Así que bueno, estamos contentos porque todas estas cuestiones que se le pidieron al ministro, la verdad que las cumplió muy rápido y vemos que la educación en general, la IP411 lista para inaugurarse, hace muy poco la sala de tres de la escuela remedio, o sea que todas las escuelas en general van teniendo sus avances y bueno, la verdad que nos pone muy contentos.